Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PalArc. Y hoy, volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os guste. Muy bien, vamos con las noticias. Se abre un enigma por el hallazgo de 100 estatuillas egipcias con la cara cortada. Un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo, ha localizado estas figuras en la necrópolis de Com el Camasín, una necrópolis localizada a tres kilómetros al oeste de la pirámide de Yekare y Sessi, en el área arqueológica de Saqqara, en Egipto. Son un centenar de estatuillas de entre 15 y 20 centímetros, que representan el sumo sacerdote y Mefort. Tienen su nombre inscrito en el brazo y lo curioso es que a muchas de ellas se les seccionó la cabeza y aparentemente fueron abandonadas a centenares de metros de la cámara funeraria, el lugar donde tendrían que haber estado. Y según Josep Cervelló, el responsable del equipo, no esperaban encontrarlas, porque estos son los objetos típicos que buscan los ladrones para venderlos en el mercado de manera ilegal. Y es que Com el Camasín fue objeto de uran espolio en 1999, lo que interrumpió el trabajo de los investigadores durante bastante tiempo. Atapuerca cierra una campaña de excavaciones pródiga en hallazgos La campaña de excavaciones de 2022 en los yacimientos de la sierra de Atapuerca, donde han participado alrededor de 320 investigadores, ha sido espléndida en hallazgos arqueológicos. Unos hallazgos entre los que destaca el de un diente humano de Neandertal, encontrado en el yacimiento de la Galería de Estatuas Interior y, sobre todo, el descubrimiento estrella del año, la cara parcial de un ser humano que vivió y murió en la sierra hace alrededor de 1,4 millones de años. Un hallazgo que supondría disponer de los fósiles humanos más antiguos del viejo continente. Un descubrimiento que promete ser crucial, ya que la importancia de dicho fósil no es solo cronológica, sino que el resto recuperado hará posible determinar cómo era la cara de estos individuos y conocer también su origen. Por cierto, en honor a este descubrimiento tan emblemático, los investigadores han bautizado a este fósil con el nombre de Pink, recordando el mítico álbum de la banda de rock británico Pink Floyd, publicado en 1973 y denominado The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la cara de la Luna. Resuelto el misterio del hombre del ciervo rojo Según un nuevo estudio, y gracias a la secuenciación de ADN antiguo, se ha resuelto el misterio que rodeaba a los fósiles humanos encontrados en una cueva de la provincia china de Yunnan, además de también arrojar luz sobre la ascendencia de los primeros habitantes de Norteamérica. Y es que en 1989 se encontraron un hueso del muslo y parte de un cráneo en la cueva del pueblo del ciervo rojo, que tenían unos 14.000 años de antigüedad. Sin embargo, los rasgos primitivos de los huesos inquietaron a los científicos, que se preguntaron a qué especie humana pertenecían los fósiles. Y todo porque la forma del cráneo era similar a la de los neandertales, y parecía que el cerebro habría sido más pequeño que el de los humanos modernos. Y por ello, algunos expertos en la evolución humana pensaron que el cráneo probablemente pertenecían a una población híbrida de humanos arcaicos y modernos, o quizá a una especie humana desconocida que existió junto con la nuestra. Pero ahora, científicos chinos lograron extraer material genético del cráneo y secuenciaron su ADN. Con ello, los científicos descubrieron que el cráneo pertenecía a un individuo femenino que, muy probablemente, era un ancestro humano directo, es decir, un homo sapiens, y no un tipo de humano previamente desconocido. Hallado un tesoro de más de un millón de años en Castilla-La Mancha El yacimiento arqueológico de El Pino, situado en la localidad conquense de Carrascosa del Campo, ha saltado al mapa internacional tras la publicación de un extenso trabajo del arqueólogo Santiago David Domínguez, en el que se ha podido demostrar por qué usaban las herramientas el Homo antecesor, una especie extinta perteneciente al género Homo, considerada la especie homínida más antigua de Europa. Además, gracias a la buena conservación de estas herramientas, datadas en hace un millón de años, el equipo del Dr. Ignacio Martín Lerma, de la Universidad de Murcia, ha llevado a cabo un estudio de laboratorio de las piezas. Allí, los filos de estos instrumentos fueron examinados con microscopio, y se ha logrado saber para qué usaban estas herramientas. Algo que es toda una sorpresa y un tesoro, ya que en herramientas prehistóricas tan antiguas, es muy complicado averiguar dichos usos. Pero, pese a todo, se ha podido saber que estas lascas de piedra habían sido utilizadas para la carnicería y también otros elementos de mayor tamaño se usaron para la carpintería. Es decir, gracias a este estudio, podemos saber que en esta época prehistórica, se llegaron a fabricar utensilios de madera que no han llegado hasta nuestros días. Espectacular. Un estudio para interpretar lo que era la vida cotidiana en Teotihuacán Durante algo más de 500 años, en un pequeño valle al noreste de la Cuenca de México, se desarrolló una de las grandes ciudades de la antigüedad, Teotihuacán. Por ello, muchos proyectos de investigación están ahora en marcha en la ciudad, con el objetivo de acercarse a un mejor conocimiento de su organización y modo de vida. Entre ellos, desde 2018, la Fundación Palarc y el Programa de Excavaciones en el Exterior del Ministerio de Cultura y Deporte han estado financiando la prospección arqueológica de varias zonas. En este caso, son dos cuadrantes que ocupan un área de 50 hectáreas, delimitadas en su lado oeste por la Calzada de los Muertos, al sur por el río San Juan, al norte por el lado sur de la Pirámide del Sol y al este por el pueblo de San Francisco Mazapa. Se trata de un área muy céntrica de la ciudad y es probable que tuviera un papel importante dentro de su gestión, ya que nos encontramos en un área rodeada por construcciones de la élite teotihuacana con funciones administrativas y rituales, y tal vez incluso habitacionales. Y es que la arqueología moderna no es tan solo una arqueología de grandes descubrimientos, sino también una arqueología que pone al individuo del pasado a pie de la calle, y que reta a los especialistas a interpretar lo que era su vida cotidiana en la gran ciudad de Teotihuacán. Descubren el que podría ser el templo más grande del norte de Europa Honrando a Mercurio, Júpiter y Hércules, un antiguo santuario romano se construyó en los Países Bajos, exactamente en Sebenar. Y ojo, que podría ser el templo más grande del norte de Europa. Así, a partir de las ruinas encontradas, los investigadores piensan que este espacio se utilizó como un lugar sagrado para concretar sacrificios a algunas de las deidades masculinas más veneradas en el Imperio Romano. En aquel entonces, esta era una región inexplorada militarmente por los romanos, ya que era la frontera más septentrional de Roma. Sin embargo, por el poderío económico y político que gozaba el imperio hacia el siglo I después de Cristo, podían alzar santuarios de esta envergadura. Y por ello, a pesar de estar tan lejos de Roma, la construcción constaba de al menos tres templos grandes y fastuosos, con altares pequeños dedicados a divinidades diferentes. Además de un santuario construido en lo alto de una colina, donde antiguamente contaba con una escalinata de piedra que llevaba al caudal y un pozo que lo abastecía de agua potable. Increíble. El primer viejo de la prehistoria ya se encuentra en el Museo de la Evolución Humana El espectacular Museo de la Evolución Humana de Burgos ha presentado las cinco vértebras lumbares correspondientes a la famosa pelvis Elvis, una pelvis hallada en la cima de los huesos de Atapuerca y que, junto a la de la Australopithecus lucii, es una de las dos pelvis mejor conservadas a nivel mundial de la prehistoria. Sin embargo, esta pelvis, que se encuentra en la exposición permanente del Museo Burgalés, es la más completa y menos deformada. Vamos, todo un tesoro. Además, gracias a la restauración, a esta pelvis se le articulan ahora todas las vértebras lumbares, que también se han encontrado después de muchos años de investigación. Y es que, su reconstrucción ha sido muy compleja. Pensad que se encontró en Atapuerca hace casi 30 años, exactamente en el año 1994, y la compleja restauración ha sido por la simetría de la propia pelvis y de las vértebras, a consecuencia de un defecto del propio nacimiento del individuo por la pérdida del disco intervertebral o por una degeneración debida al choque de la vértebra lumbar con el sacro. La pelvis corresponde a un individuo mayor de unos 50 años, al que se puede calificar como el primer viejo de la prehistoria. Se trataba de un varón, con la movilidad muy reducida, con una complexión fuerte y de unos 170 centímetros y 90 kilos de peso. Haya más evidencias de la presencia de humanos hace 6.000 años, en la Cueva de los Toriles de Carrizosa. Un equipo multidisciplinar de 12 personas, entre ellos arqueólogos, geólogos, paleoantropólogos y biólogos, han vuelto a realizar excavaciones para hallar más evidencias sobre el pasado en la Cueva de los Toriles de Carrizosa, en Ciudad Real. Entre ellos, nuestro compañero Francesc Gasco, el Paco Zoico. Daniel García Martínez, paleoantropólogo que lidera el grupo junto al arqueólogo Pedro Reyes Moya Maleno, comentó que en este 2022 se han encontrado más hallazgos de cerámicas y herramientas de hace 6.000 años, es decir, de final del Neolítico y principios de la Edad del Cobre. Además, se han encontrado tanto en la Cueva como en los alrededores. Y es que es en los alrededores donde se han hallado materiales y evidencias más antiguas, exactamente del Paleolítico, así como también otros fragmentos del telar árabe, elementos romanos, medievales y un largo etcétera. Materiales que tienen que estudiar durante los próximos meses. Pensad que en los trabajos del año pasado, el mismo equipo encontró una falange de un humano de la que se desconocía la antigüedad. Sin embargo, gracias a las técnicas del carbono 14, se constató que tiene entre 5.000 y 6.000 años, y esto demostró la presencia humana en la cueva en la prehistoria reciente. ¡Espectacular! Descubierta una desconocida ciudad romana monumental en los Pirineos El complejo urbano, datado entre los siglos I y II, contaba con infraestructura y zonas públicas como termas, abastecimiento de agua, calles, cloacas y posiblemente un templo. Todo comenzó en 2018, cuando el Ayuntamiento de Artieda, en Zaragoza, pidió ayuda al área de arqueología de la Universidad de Zaragoza para estudiar unos vestigios situados en torno a la ermita de San Pedro, unos vestigios conocidos como el Forao de la Tuta o Campo de la Virgen o Campo del Rollo. Pues bien, los especialistas comprobaron tres años después que estos lugares conformaban un único conjunto arqueológico de grandes dimensiones y que en superficie eran visibles dos fases de ocupación. Una imperial romana, datada de los siglos I al V y otra segunda, alto medieval cristiana, datada en los siglos IX al XIII. Y ahora, el equipo investigador ha hecho público los resultados en el informe El Forao de la Tuta, una ciudad imperial romana hasta ahora desconocida de la vertiente sur de los Pirineos. Y lo llamativo es que, a pesar de sus grandes dimensiones y de los edificios de proporciones monumentales, esta ciudad nadie conoce aún su nombre antiguo. ¿Curioso, verdad? México recupera más de 500.000 objetos patrimoniales en la obra del Tren Maya El gobierno mexicano ha anunciado el hallazgo de más de medio millón de objetos patrimoniales en medio de la construcción del Tren Maya. El Tren Maya, con una inversión de más de 10.000 millones de dólares, plantea construir más de 1.500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, manifestó que en dicha construcción se hallaron hasta el 10 de julio 489.067 fragmentos de cerámica. Además, Prieto precisó que se han registrado y preservado 24.067 bienes inmuebles, como cimientos con núcleo, albarradas, paredes de piedra seca, basamentos, nivelaciones, entre otros. Y también apuntó que se hallaron otros 1.345 objetos arqueológicos, también identificados como bienes inmuebles semicompletos, como metates, piezas de cerámica, esculturas en piedra u otros artefactos que se utilizaban en las antiguas civilizaciones mayas. Y también se informó sobre 380 vasijas completas en proceso de análisis y restauración y 775 rasgos naturales asociados al contexto arqueológico alrededor de la construcción del Tren Maya, como cuevas, pozos o cenotes. Igualmente, Prieto detalló que se encontraron 384 enterramientos humanos, hallazgos que se dieron en entierros de superficie en cavernas y cuevas sumergidas. Y veremos qué más se encuentra, porque esta obra ha sido bastante polémica porque pasa por zonas arqueológicas, así que veremos qué tal transcurre todo. Y nada más por hoy, eso es todo. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.